Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo número 9 de Crisis 3, regresamos con la acción, regresamos con este juego que tanto me gusta, y vamos a continuar partida, que a partir de acá volvemos luego de un último capítulo algo emocionante, creo que Psycho nos ha dejado a un lado porque descubrió algo que no quería descubrir, aunque sí no teníamos nada que ver, pero bueno, se calentó con todos, ya que estaba, se calentó con nosotros, con Prophet. Vamos a continuar. ¡Sacaré a todos fuera del perímetro! ¡Estás perdiendo el tiempo! Tengo que salvar todas las vidas que pueda. No, no importará, será igual que en Linsan, el arcángel tiene un depósito de energía global inmenso, envía toda esa energía de vuelta al Sepalpa, y abrirá un agujero brutal en la Tierra. La Tierra quedará destruida. Entonces, ¿qué hacemos? Enlaza con un conector mental, Seth. Si consigo entrar en su cabeza, quizá pueda invertir el despertar y hacer que vuelvan al letargo. Si no existe amenaza, Seth, Seth cancelará el arcángel. ¿Te vas a conectar tú mismo con los Seth? Prophet, has tenido que luchar contra su influencia, incluso cuando tu mente estaba protegida. Ahora hemos desactivado las medidas de seguridad, lo que significa que los nanorobots de tu traje están sueltos, lo que quiere decir que se pueden transformar en cualquier cosa, cualquier forma que imagines. Podrías incluso convertirte en Seth. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Qué raro, siempre Prophet siendo tan macho, ¿eh? Tan macho alfa. Bueno, se rompió la cúpula, así que todos los Seth pueden salir para cualquier lado, ¿no? Y esto es el portal de donde parece que quieren salir. ¿Ve? Para patada potente. Oh, qué malo que soy, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué carajo es esto? No lo sé, pero por si acaso voy a ir oculto. Porque ya me la veo venir. Bien. Che, esa máquina me hizo recordar a... A las máquinas que hay en la película de Terminator. Por cierto, ¿eh? Ya está saliendo Terminator, así que la quiero ir a ver. La quiero ir a ver. Bueno. A ver. Vamos a tratar de ir en lo posible por estos caminos y... Granadas. Creo que ya tengo de sobra, ¿sí? F para recopilar datos. Acá parece que es una nueva arma. No digo que sea mala. Solamente digo que me gusta un arma que tenga mucha munición. Cosa que no me haga generar ningún problema. Así que por eso... Esta no está mal. Bueno, vamos a tomar la tirolesa. Y seguimos la aventura. Acá hice tirolina, pero... En definitiva es lo mismo. Me extraña, araña, que todavía no haya problemas. Que no tenga altercados. Allá hemos visto que el Ceph Alpha es como una especie de gusano gigante, ¿no? Así que... Como no veo a venir alguien ya... Allá hay algo, evidentemente. Vamos a recoger balas de lo que más necesite, pero... Creo que estoy full en todo, ¿no? Ahí está. Entornos grandes, prepárense porque me parece que acá se viene... Lo bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca lo conseguiréis. Van a arrasar toda la ciudad. Vais a morir todos. Siempre los Cephs tan optimistas. Los Cell, perdón. Oigo pasos y no son los míos. Bueno, una cosa u otra seguramente va a haber disparos, así que... Como que valga la redundancia. A ver... Me olvidé de hacer algo que tendría que haber hecho hace un cachito nada más, que es poner... A ver, vamos a hacer esto. Que ve si funciona. Vamos a poner mira, silenciador. Listo. No sé si fue la mejor alternativa que pude. Acá estoy, cabeza derechota. Pero ahora que me vienen 500.000, ¿verdad? Me gustaría ver dónde están. Acá estoy, ¿no me ves? Tiene que te destroza la cara. Porque hay 500.000, yo no veo ni uno. Hagamos lo siguiente. Vamos por acá, ya me la juego. Vamos a ver dónde se esconde este tipo. Mirá dónde estaba el hijo de puta. Ah, pero reventó como sapo. Bien, vamos despacito. ¿Qué es esto? Una fuente de energía, ¿no? No veo. No veo. Yo. Estados. Colocos. Profe. Profe. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Soy un chef? ¿Uno te están atacando? Dios mío. ¿Creen que eres un chef? Dios mío. No. No. No solo chef. Creen que soy el chef alfa. ¿Soy el chef alfa? ¿Soy el chef alfa? Oh. Tengo un ejército, chef. Siento la conciencia colectiva. Es tan... poderosa. Eso es. Sus pensamientos y la energía. Es todo lo mismo. No. Si pudiera. Mierda. Cefalfa. Es eso. El auténtico Cefalfa. Sal de aquí, profe. Oh oh. Se viene lo bueno. Los poderes del traje se están agotando. No. No sufro daños. Oh la mierda. Las armas, eh. Son más potentes. Por eso está malo. ¿Creen? No se acabó. No se acabó nada. Este no es tan fácil de derrotar, me parece. Voy a aprovechar que no me ve. No se acabó nada. No se acabó nada. Mejor lo dejamos ahí. Vámonos. Pero a 2000 metros. Está locos. Hay que establecer enlace ya. La situación está fuera de control. No ha funcionado. Pero la conciencia colectiva CF es energía pura. Si dejo que entren un poco más, podré hacerme con ese poder. Profe, te escucha y atiéndeme bien. Tengo más información sobre el Arcángel. Está ya en órbita de transferencia. Podría estar sobre nosotros en una hora. También sabemos que Cell ha evacuado todo desde una instalación a cinco kilómetros de aquí. Y supongo que será un punto de control para el satélite. Llévame allí y desactivaremos el Arcángel juntos. ¿Estás conmigo, soldado? Sí, señora. Bueno, 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 bueno. Aunque esta arma la llevo medio al pedo porque se me está a punto de terminar la energía. Tengo dos mil metros hasta esa torre. Aperto es una batalla tremenda. Oh, estos son los boludos de los Cell. Bueno, pan comido. Cell, ¿dónde están? Ya está, se me termina... ...la munición. Vení para acá. Sí que me estás viendo. ¿Creen que yo soy el problema principal? Ya está. Es inútil. ¿Problemas, señores? Un heleno, un heleno. ¡Fuego sobre el zumo! ¡Maldita sea! A ver, porque cuando tengo demasiado zoom no puedo... ...pegar bien un disparo. ¿Qué arma es esta, chabón? La veo mejor incluso. A ver... Sí, es flor de arma, pero... A ver... A ver... A ver... A ver, señores... Cambié de arma, sí. ¿Por qué? Porque... ...creo que no es una mala alternativa cambiar de arma en este momento. Bien. No sé si el camino que estoy tomando es el correcto, pero yo tengo un punto... ...hacia donde llegaría bastante lejos, así que... Vamos a ver qué tal pinta esta arma, ¿no? Es nueva, así que... Quiero ver qué onda. Bueno. Hace tiempo que no pirateamos, así que... ...es el mejor momento para hacer. Al menos tenemos un arma a nuestro favor. Como insisto, no sé si es la mejor arma que pude haber tomado... ...pero lo que me gusta de esta arma es que parece muy potente, ¿no? Ahora, ¿por dónde carajo vamos? Por acá no. Encima me estoy trabando. ¿Qué es ese punto gigante ahí? Lo que sea no me gusta. ¿Se puede piratear? Se puede, se puede, se puede. Torreta aliada. Perfecto, sacamos del tesoro. Esto es el apocalipsis, chabón. Me la veo venir en algún lugar. Yo voy avanzando con buena letra. El problema es que hasta acá no hay ningún punto de guardado. Eh, chabón. Esto parece... ...la nueva de Terminator. Con las máquinas esas que están explorando todos los lugares. Mi única pregunta es qué pasaría si me ven. La respuesta más idónea sería que no me vean. Vamos por acá. Estoy haciendo todo lo posible para que no me vean. Y por seguir lo que yo creo, el camino correcto, ¿no? Tengo esta arma... ...o... ...en su defecto tengo esta. Profe, Claire... ...mi unidad. Los EFINI utilizaron el transporte blindado. ¿Puedes...? Necesitamos ayuda, profe. No sé qué... ...no creo que sea posible sobrevivir. Aguanta. Cinco minutos más, ¿vale? Solo cinco minutos más. Claire. Claire. ¡Maldita sea! No me vea que me cambian el objetivo. ¡Uh! ¿Qué es lo que mis ojos están viendo acá? Espera, primero que nada... ...a ver cuál arma es la que me carga esto, carajo. Bueno, está todo full. Esto me gusta. W para acelerar, no me digas. ¡Woohoo! Quiero cambiar de cámara que no me un carajo. Después, después ya va a ser hora de turbo. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¡Ya llego, gente! Profe, ¿te recibes? Profe... Te recibo. Informe de situación. Profe... Gracias a Dios. Sufrimos muchas pasas. Romeo 12 ha establecido un perímetro. Pero... ...es que posible que a lo mejor con ellos... ...es que os lo van a han de venir. ¡Qué hijo de puta! Bueno, bueno, a ver... ¡Vamos de nuevo! Profe, ¿me recibes? Profe... Te recibo. Informe de situación. Por eso no sé manejar, ¿eh? Profe... Gracias a Dios. Sufrimos muchas pasas. Romeo 12 ha establecido un perímetro, pero... ...es imposible acabar con nosotros. Pégueme, pégueme. Pégueme, estoy preparado. ¡Woohoo! ¡Qué pasó! ¡Me pudrieron! Houston, tenemos un problema. Dale, te quiero ver tu carita linda. ¡Aca me tienen! ¡Ah, yo sabía que estabas en algún lado! No sé si puedo continuar por acá. No, no hay forma de avanzar. Así que ahora es todo a pie. Son 100 metros, bueno. ¡Me la repusieron, chabón! ¡Guau! Esta es la guerra mundial Z. A ver, no sé si es mejor usar esta... ...o por el momento esta. La otra es muy efectiva, pero tiene menos balas. Como sea, vamos avanzando. Bien, 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 bien. Nueva oleada, desde el norte. No hay esperanza. Nunca saldremos de aquí. Escúchate, más vale que dejes todas esas patrañas pesimistas por radio... ...o te enviaré a luchar contra los Z tú solo y en primera línea. ¿Te ha quedado claro? No, tiene razón. No hay esperanza. Espere, que acá llega el lechero. ¡No! 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 Acá hay una bajada. ¡Vamos! ¿Cuánto piso hay que bajar, che? No sé, que preocupen equipo, estoy cerca. ¿Perdón? No, no estoy para nada cerca. ¿Algo me hizo que me equivoqué? Profe, la evacuación es inviable. ¿Qué deberías viralizar la misión? Detener al arcángel es la prioridad. Me estás perdiendo el tiempo. Ojalá hubiéramos empezado mejor. Habíamos hecho un gran equipo. Buena suerte. Esto es un desastre. Permíteme decirlo. A la mierda. Mando Romeo. Aquí Romeo 1. Hay una nave preparada y lista para evacuación. Cambio. Michael. Has vuelto. Mando Romeo. Aquí Romeo 1. Por favor, respeta el protocolo de radio estándar en este canal. Cambio. Lo que tú digas, Romeo 1. Cambio. Vamos, profet. Vamos, Psycho. A la mierda. Bueno. ¿Qué puedo decir? Creo que tenemos con que llegar hasta ese lugar. ¿Y es esta máquina? ¿O tengo que ir a pie? No me jodas. Son 700 metros, loco. Bueno. Podría terminar la partida acá porque estamos casi sobre el tiempo, pero... Dios mío, ¿qué desastre? Iniciamos la guerra mundial. No sé si es la mejor arma, pero me gusta. Oh, no sé si me gusta tanto, pero... A ver ahí. Está buena, está buena. En lugar de cuál fue reemplazada. Bueno. Me gusta, me gusta. Bien. Gente. ¿Por qué me dicen que active acá el blindaje? No lo sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el capítulo acá porque tenemos un camino muy largo por recorrer y estamos a 700 metros, pero hemos avanzado bastante con cautela, con disparo, con... Bueno. Ustedes ya se dieron cuenta en donde estamos, ¿no? Ojalá les haya gustado este capítulo. Si les gustó, pueden dar like. Dejen su comentario. ¿Por qué no? Bueno, suscríbanse. La guerra en crisis test ha comenzado. La verdad que esto es bastante épico. La verdad que me encantó. Y parece que Prophet... Perdón, que Psycho se ha vuelto a incorporar al equipo, así que todo eso y más en el próximo capítulo. Dejaré que lo hayan disfrutado. Les mando un saludo cordial para todos y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chau chau!